El Distrito Arequipeño de Chilca y Marca celebró su 89 aniversario de creación política. Lo hizo llevando a cabo interesantes actividades en las que su población y visitantes se entregaron de lleno a los alegres eventos. Hubo presentaciones de música, danzas, ferias y actos protocolares. Toda la gente gozó de la pasión de una fiesta de gran matiz tradicional. El Distrito de Chilca y Marca, ubicado en la provincia de Castilla, Arequipa, fue creado en el gobierno del presidente Leguía el 29 de octubre de 1923. Tiene como sus centros poblados a Chapacoco, Huilluco y la capital del Distrito Chilca y Marca. Al llegar a este pintoresco distrito, no podemos dejar de interesarnos en su iglesia parroquial. Restaurada totalmente, representa la sencillez de los peculiares templos diseminados en la geografía andina. En su interior, tiene un altar neoclásico en pan de oro con proliferación de espejos. Su población es agrícola, ganadera y minera. Y por estar próxima a Orcopampa, de gran dinamismo minero, es fuente de importante mano de obra. En el aniversario de Chilca y Marca, se presentaron diferentes danzas típicas, manifestaciones propias y de pueblos aledaños a la provincia de Castilla. Fueron interpretadas por la entusiasta juventud, apegada a esta linda tradición. Como no podía faltar en una buena celebración, la feria estaba presente con todas sus interesantes muestras, como estos objetos cerámicos para el uso cotidiano. También prendas de textilería, cuya representación más típica es este poncho, muy usado por los pobladores. Peculiar estampa en la feria, fue esta alegoría del arado en la agricultura. Cada pueblo tiene sus propios platos en base a los productos que cultiva o que más consume. Chilca y Marca tiene los suyos a base de hoyuquito o la papaliza, como se llama aquí. La quinoa, el maíz, la papa, el cuy, entre otros. Todos se presentaron en el marco de un interesante concurso. Natural, ají molido que tenemos acá, no usamos tomate ni cebarita. Esa es la torrejita que estamos haciendo de quinoa. La quinoa tiene proteína. Naturalmente este es ají molido en batán y papa, zancuchado, papa y sucuyi y todo eso. La noche ha llegado y la alegría de la fiesta se acrecienta con la presentación de grupos musicales y cantantes del momento. En el escenario brillan los intérpretes y el ambiente se torna espectacular con canciones para Chilca y Marca en su aniversario. La fiesta se pone más interesante con la presencia de este hermoso grupo de cantantes que despiertan la fascinación de los presentes en la fría noche. La celebración es general hasta el día siguiente. Es el día central del aniversario de Chilca y Marca y los actos protocolares se llevan a cabo en la plaza principal. Con la presencia de alcaldes invitados, autoridades tradicionales y funcionarios de la minería, la ceremonia está encabezada por el alcalde del distrito. Se realiza el izamiento de los emblemas patrios y distritales, un desfile de honor, inauguración de algunas obras y una fiesta popular. La ocasión es propicia para presentar el saludo de autoridades y visitantes. Muchos chilca y marquinos están en otros países y definitivamente hacerles llegar nuestro saludo. Representación de mi distrito de Alca, pues un saludo fraternal. Y que junto a la empresa privada, con la comunidad y el distrito pueden crecer. Otra vez felicitaciones a los 89 años de Chilca y Marca. Saludos para Chilca y Marca. Saludos desde Chilca y Marca para todo el Perú. La fiesta de aniversario de Chilca y Marca fue motivo de integración de toda la comunidad y de quienes llegaron para compartir este lindo momento. También para conocer un poco más de este hermoso distrito arequipeño, ubicado en la parte alta de la provincia de Castilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!